En esta conferencia pude conocer a muchos colombianos que no conocíamos en nuestro territorio, que es un territorio alejado de las ciudades, entonces pude conocer esa visión que tienen esos otros colombianos y la verdad nosotros no sabíamos que existían los objetivos de desarrollo sostenible, nos han hablado de ellos pero para nosotros es una práctica cotidiana, realmente más que un discurso, es una práctica para las comunidades rurales. Yo siento que hay una visión, un panorama de expectativas que los problemas ambientales y ecológicos los va a solucionar la tecnología. Yo me siento profundamente decepcionada de esa visión y veo mucha gente casi creyendo que la solución está en las tecnologías, entendidas estas no como un ejercicio propio de las comunidades, como una práctica y técnicas desarrolladas de manera ancestral, sino como todo lo que suene a robótica. Yo creo que son importantes pero no vi discusiones profundas sobre los temas políticos que están detrás de esas tecnologías, no vi discusiones profundas sobre los temas éticos que están detrás de esas tecnologías. Entonces me voy muy cuestionada por ver como casi una idolatría, una creencia, como si fuera un dios y yo pensé que esto era un centro de ciencia. Me voy muy cuestionada porque vi muchas verdades dadas por hecho, sin cuestionamiento, unos supuestos planteamientos de las necesidades que tenemos, las comunidades que no son ciertas. Y bueno, yo creo que me abrió mucho el panorama en términos de ver como desde afuera se piensa Colombia, incluso por los mismos colombianos. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo sostenible? Pues lo primero es que se da por hecho que nuestros objetivos son los de desarrollo sostenible. Yo no sé quién se los inventó, ahora estaba escuchando. Nuestros objetivos son vivir y vivir bien. Es tener dignidad y si es sostenible o sustentable, como deberíamos llamarlo. Es otra discusión. Yo creo que si avanzamos en una dirección o en otra pues tiene que primero hacerse parte de un consenso social. Y ese consenso no está. Para nosotros si no los conocíamos, porque no existe ese consenso. No solo esta comunidad. Yo empecé a preguntarle a los otros y apenas estamos sabiendo qué es eso. Es decir, se parte de la imposición de un supuesto consenso que de entrada rompe lo que es un consenso. Entonces, yo no sé si hay que todos unirnos para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible o si primero hay que construir un consenso social sobre lo que está pasando en el planeta, sobre las consecuencias de nuestras acciones como sociedad colombiana en términos de la huella ecológica que produce Colombia, sobre el papel que nos corresponde con la gran biodiversidad que tenemos, el papel y la responsabilidad para el planeta. Porque no es solo decir somos el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado, sino las obligaciones que eso representa en términos éticos para conservación de esas especies en el planeta. Y creo que eso es mucho más profundo que decir si son cinco objetivos o cuáles son los objetivos. Yo creo que no, que esto hay que construirlos desde abajo. O sea, solo la definición de áreas protegidas en Colombia es un asunto completamente conflictivo para las comunidades. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa, el gobierno y parte del Estado y parte de la academia también. En estos que se llaman ambientalistas, no ambientalistas populares como nosotros, sino los ambientalistas de escritorio y de academia. El problema somos los humanos y no somos los humanos, son cierto tipo de humanos, pero no somos todos los humanos. No todos los humanos cargamos esa responsabilidad. Entonces se piensa en las áreas protegidas sin gente. ¿Y para dónde se va a ir la gente? Entonces ya la protección generando mayor desigualdad, mayor exclusión, mayor discriminación. Y como nos dijeron a mí, nos dijeron a nosotros en nuestro territorio para proteger el Parque Nacional Nudo del Paramillo, que desplazaron a la gente. La sacaron por la fuerza con la excusa de la protección. Eso no es una perspectiva ambiental. O sea, yo no puedo concebir que para proteger un ecosistema se le haga daño al humano, porque es que el humano es otro animal dentro de ese ecosistema. Yo creo que lo más interesante es salir del país nosotros mismos a pensarnos el país. Yo no estaría hablando de la misma forma si estuviera en Colombia. Tendría que estar con un esquema de seguridad en unas condiciones muy difíciles y estaría desconfiando de todos los que me rodean. Yo creo que es una oportunidad y es porque aquí no sé por qué tampoco siento mayor confianza, quizás porque no estoy allá y las condiciones allá son difíciles, pero creo que es una oportunidad que colombianos tan distintos salgamos del país, nos pensemos y tengamos más espacios de reflexión y de diálogo, pero eso sí para volver, pues no para quedarse aquí, porque hay gente que me dice, no es que nos vamos a quedar aquí. Oye, dicen, allá hay un montón de cosas por hacer, un montón de cosas. Por supuesto que se puede ayudar desde aquí, pero hay más cosas por hacer allá. Entonces creo que la oportunidad de esta conferencia es que nos saca de esos lugares que nos mueven, que no nos dejan incluso ver, y nos encuentra con otros en otro espacio y quizás podamos construir cosas bonitas. Yo creo que estamos muy mal. Pues yo veo con mucha tristeza que las medidas no se aplican. Nosotros en Colombia tenemos un problema, lo que llaman en otros espacios gobernanza, gobernabilidad, y es que sean efectivas las normas. Tenemos un montón de normas que nadie cumple. Tenemos un montón de normas contradictorias entre ellas y entonces el ejercicio de poder hace que en unas ocasiones se apliquen unas y a quien convenga se apliquen las otras, dependiendo de quiénes están en esas disputas territoriales. Yo creo que Colombia está regresando muchos años. Antes que avanzar, está regresando. La tasa de deforestación está creciendo. Los animales que teníamos, solo por hablar de mi territorio, es que ese bosque estaba en muy buen estado de conservación. Y ya no está, está inundado. Y está generando gas metano. Y está generando gas metano para el planeta. Y nosotros estamos pidiendo que se calcule ese gas metano que le está generando al planeta. Porque antes era un bosque bellísimo. Entonces hay que calcular no solo la tasa de deforestación por la frontera agrícola, sino la tasa de deforestación por los megaproyectos, minero energéticos y de agroindustria. Y no solo la concentración, el índice de concentración de la propiedad de la tierra como un gran problema que está dentro de esos objetivos, digamos, de reducción de la pobreza. Porque lo mínimo que necesita el hombre es comida. Y pues no la tenemos. La mayoría de los colombianos. Hoy la gente en mi territorio perdió la posibilidad de comida porque mataron 100 mil peces. 100 mil peces que secaron el río y una empresa decidió matarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando matan los peces? No es solo el ecosistema, la diversidad que hay allí, sino que se le mata la comida a la gente. En concreto, hay gente que antes comía tres veces al día y hoy está comiendo una vez al día. Y eso es grave. Y eso, ¿quién lo está generando? Esa visión de desarrollo. Entonces, yo digo, si eso es lo que se está implementando en Colombia, vamos de para atrás. Hidroituango nunca debió existir. La mina del Cerrejo nunca debió existir. Saber morir los niños enfermos por contaminación no debe pasar en un país que esté avanzando. Yo lo que veo es que sitios maravillosos que conocía cada vez están en peores condiciones. Y ni qué se diga de las ciudades. Medellín es una ciudad absolutamente simuladora, que aparenta ser innovadora y que tiene la ruta N y no sé qué. Y los niños están muriendo. Es imposible respirar en Medellín. Y la solución que dan en Medellín es que la gente no salga a la calle, como si uno no en la casa no respirara. O sea, son soluciones completamente absurdas. Pero el principal problema es que no se reconocen los problemas. No se les da la cara los problemas. Y se simula que somos muy inteligentes, que somos un montón de cosas que no somos. Porque la realidad concreta está diciendo eso no es cierto.